Amx Danza tu duro, dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza tu duro, no me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza tu duro, dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza tu duro, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, balanza te hagan los muros, mueren la playa a mi lado Que va a llegar esperado Danza tu duro, balanza te hagan los muros, mueren la playa a mi lado Que va a llegar esperado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, balanza de ambas locuras Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver este futuro, balanza de ambas locuras Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, ou doira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Danza tu duro, naiva, cintura sola Da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza tu duro Ayanix